Hace tiempo prometí escribirte una canción Como siempre, a mi tarde, nadie es aquí Sabes bien como soy, que no suelo mentir Siempre creo y vi el fuego en por el detención Y no Hele, ¡me querido escuchar! ¡Y no Hele, no siempre me va bien! Alcantar que duerme el corazón Y no he puesto la noche ¡Suscríbete al canal! Me va bien, tranquila, ya no volveré a llamar, no me volveré a salir, esta vez me marcho para no volver. Te cuelos, me duerme, te quiero escuchar, cada vez, no siempre me va bien, al cantar, me duele el corazón, queda el tiempo, la noche, y me ama el pañón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!